Es cierto que en Madrid tenemos mucha oportunidad de colaborar y de hacer que se extienda desde Madrid un núcleo. Del mismo modo, desde Granada lo hemos ya visto, contemplado y vamos a seguir. Y digamos, por evidente que sea, también por motivo geográfico, vamos a extender nuestra presencia en sitios como Cataluña, Barcelona y Canarias. Que presenta una característica increíble, que es tan cerca de África que se le olvida. Pero, por ejemplo, Canarias con sus especificidades, resultará seguramente una aventura, una parte de la aventura que seguirá por sí mismo. Muy interesante que contemplar.